Estamos con Javier Pérez Rivera, quien es integrante del Instituto Municipal del Deporte, viene coordinando las acciones en lo que es el fútbol. Javier, tienes interesantes actividades que vas a estar desarrollando próximamente. ¿Qué nos puedes decir sobre este importante tema? Antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Ya es posible que pronto comenzaremos el torneo interprimario. Ya hemos estado platicando con los diferentes profesores de educación física, con los directores de las escuelas. Fuimos ya en reunión con la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, de Estero del Ídolo, con la Escuela Primaria Emiliano Zapata, de Nuevo Jardín, también con la Primaria Ricardo Flores Magón, de La Unión, la Escuela Primaria Juan Escutia, de aquí en de la López Portillo. Y también en las escuelas Salvador Vias Mirón, Ciclo 123, López Mateos. Y hemos tenido buen eco con los diferentes profesores de educación física. Vamos a llevar a cabo este deporte, porque creo que lo más importante es poner a trabajar y hacer deporte a los niños. Pues es interesante sobre todo que la convocatoria que han venido haciendo y sobre todo el trabajo que han estado desarrollando en las diferentes comunidades, también en la cabecera municipal, en pro de fomentar el deporte en sus diferentes niveles y en sus diferentes disciplinas. Sí, mira Chivo, la verdad es que también hemos estado ya en comunicación con diferentes escuelas de las comunidades. Por ahí hemos estado por allá por tablones, hemos estado en la parte de la esperanza, hemos estado por la parte de lo que es Tierra Blanca. Y también nada más nos estamos acomodando, porque sabes perfectamente bien que ahorita varias escuelas están compitiendo en diferentes deportes y vamos a darle un poquito más de tiempo y ya nos vamos a hacer los pasos. Pues relevante sin duda alguna de estas acciones, Javier, y sobre todo conocemos el trabajo que has venido haciendo desde hace mucho tiempo a la fecha allá con los niños en Estero del Ídolo y ahora formas parte del Instituto Municipal del Deporte gracias al trabajo que has estado desempeñando. Sí, no, pues la verdad es que creo que los niños son lo mejor y creo que estamos haciendo algo que nos gusta, algo que nos apasiona. Y lo más importante aquí en CUMUDE es que vamos a hacer la cuestión formativa de los niños. Eso es interesante, Javier. Les agradecemos la información y seguir trabajando en todo el deporte de la mesa, Javier. Claro, y muy amable. Gracias.